Una mala noticia para el país, lamentablemente. Anapo acaba de informar que más de medio millón de hectáreas están impactadas por la sequía en Santa Cruz. La consecuencia es la pérdida de 800 mil toneladas de grano de soya con un impacto de 300 millones de dólares a la economía de los agricultores, principalmente pequeños. Más de 6 mil familias están afectadas, por supuesto. También las casas comerciales, la banca y la agroindustria que han financiado la siembra de ese grano. Frente a aquello, urge una acción público-privada. Anapo ha sugerido un fondo de reactivación económica en función de garantizar la seguridad alimentaria, pero también la soberanía alimentaria para generar mayores dólares por exportación y para eso tenemos que recuperar al sector. El sábado pasado hubo una reunión entre el vicepresidente Choquehuanca y los directivos de Confeagro, donde asumió varios compromisos. Dos de ellos quisiéramos destacar. Que los ministerios que tienen que ver con la solución a la problemática del avasallamiento, de la baja productividad, de la libre exportación, entre otros, estén a disposición de los agricultores. Hablamos del Ministerio de Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo, Medio Ambiente, Economía, de gobierno. Pero además, otro compromiso y muy importante, homologar aquellos eventos biotecnológicos que ya tienen éxito por decenas de años en otros países. Sin andar lejos, la China, un país comunista, la segunda potencia económica mundial, acaba de aceptar, de autorizar el uso de la semilla de soya tolerante a la sequía que se inventó en la Argentina. Eso se llama pragmatismo. Para salir de esta situación que verdaderamente golpea a nuestros agricultores, necesitamos pragmatismo. Un trabajo público, privado, que nos saque de esta situación tan dolorosa y nos proyecte como el gran país agroexportador que queremos para traer las divisas que necesitamos, creciendo más, generando empleos dignos y sostenibles en el tiempo.